Saluda a la primer persona que te encuentres cuando termine este video. Está un poco raro, ¿no? Pero ahora te voy a explicar. Qué importante es que estés ahí para esa persona, aunque esa persona no espere que estés ahí. Miren, qué bueno que están aquí en El Buen Dios. Y la acción del día de hoy te propongo que sea esta. ¿Por qué? Hay muchas veces que estamos insimismados. A mí me pasa muchísimo, sobre todo cuando voy de la oficina a algo muy concreto que tengo que hacer. Casi siempre voy hasta con la cabeza abajo. Así que no me molesten, tengo algo que hacer y camino rápido. ¿Por qué? Porque es algo rápido, es algo urgente. Todos los demás desaparecen. A esa persona que tú te vayas a encontrar justo después de que veas el video, salúdala. Le vas a arrancar una sonrisa. Si estás en tu casa, salúdala. Si estás en el trabajo, qué bueno que te tomaste un tiempecito de tu trabajo para ver El Buen Dios. Es un buen respiro para seguir adelante tu jornada laboral. Cuando acabe el video, date la vuelta y al que esté en el cubículo de al lado, o al que está por allá, o a la persona que está limpiando, salúdala. Es una acción hermosa, pequeñita, que toma un poquito de tu tiempo, nada, pero qué alegría le da a la otra persona que este, que suele ser un poquito indiferente o que está muy ocupado. Porque también los otros son muy benévolos, ¿no? A mí siempre me dicen, no es que el país está muy ocupado. Y sí, la verdad es que estoy muy ocupado. Pero hombre, que puedo levantar la cara, dar la vuelta y saludar al que está ahí a mi lado, claro que lo puedo hacer. Y sigo siendo un hombre muy ocupado. Eso no tiene nada que ver. Entonces, ojalá que le puedas sacar una sonrisa a alguien con tu saludo. Un simple y sencillo saludo. Ese es el reto del día de hoy. Seguimos en este itinerario de cada día que nos va preparando para el final de la cuaresma. Con pequeñas acciones. Ayuno, abstinencia, sacrificios. Está bien, todo eso está muy bien. Pero a veces estas pequeñas cosas nos cuestan mucho más. Porque nos hemos habituado a un ritmo de vida, a un estilo de vida, donde los demás como que nos estorban un poquito. Nos roban un poquito de tiempo. No nos roban un poquito de tiempo. El tiempo no es de nosotros. El tiempo es para los otros. Entonces, más bien, regrésales un poquito del tiempo. Porque Dios nos da el tiempo para los demás. Oye, ama y déjate amar. Gracias.